Inscape es un programa de edición vectorial que es libre. Cuando hablamos de ilustración vectorial, nos referimos a los gráficos que se diferencian de los mapas de bits, que a diferencia de estos, nunca pierden calidad. Mientras que los mapas de bits están formados por puntos llamados píxeles, los vectores son coordenadas y por lo tanto se pueden agrandar o reducir sin perder calidad. Algunas palabras claves que se utilizan en el programa Trayecto. Esta es una línea formada por dos o más nodos. Esos trayectos pueden ser rectos o pueden ser curvas y se modifican con tiradores llamados Vesir. También se llaman curvas de Vesir por Pierre Vesir el que lo inventó. Los trayectos funcionan solos. Pueden tener texto a lo largo del trayecto o puede haber una forma distorsionada a lo largo del trayecto. La hoja en la que uno trabaja puede tener una cuadrícula para ayudar a trabajar llamada grilla. Se pueden generar líneas guías rectas o en ángulo. Y una herramienta útil es, si uno tiene que dibujar algo en perspectiva, generar un objeto y convertirlo a guía. En Inkscape hay varias herramientas de ilustración básicas. Podemos hacer rectángulos, círculos y polígonos que tienen unos tiradores para ajustar el tamaño y para modificar, en caso de los cuadrados, la curvatura de las esquinas. En el caso del círculo, modificar la apertura y los ángulos del círculo. Y en el caso de los polígonos, modificar su forma. Y recién al convertirlos a trayectos, se convierten en objetos formados por varios nodos que se pueden editar cada nodo por separado. Inkscape tiene muchas herramientas básicas y paneles, sobre todo los que ponemos acá de bordes, tipografías, capas y alinear. Son los más comunes, pero también existen otros. Se pueden hacer operaciones booleanas, que es tema para otro video. Y las herramientas más importantes es la herramienta de selección, que nos permite a cada esta forma seleccionarla. Uno puede seleccionar haciendo clic en una forma, haciendo un rectángulo con el mouse o usando shift y haciendo clic en cada objeto. Al seleccionarlo, vamos a tener herramientas para escalar el objeto. Y si le volvemos a hacer clic, esas herramientas van a pasar a ser las herramientas para rotar el objeto. que se modifican con control y con shift. Tenemos diferentes efectos. El panel de color puede elegirse el color de relleno, o el color de la línea, aprendiendo mayúsculas y el color. También tenemos herramientas para cambiar el orden de los objetos, poniendo uno encima del otro. Podemos utilizar los menús o usar los atajos de teclado para hacerlo más rápido. Y cuando tenemos varios objetos, los podemos agrupar en un grupo con control G y desagrupar con control U. Y en la hoja hay varias maneras de moverse. Con control y la rueda hacemos zoom. Con shift y el clic del medio hacemos zoom. O podemos usar el teclado numérico. Y ahí tenemos el más y el menos. Y los números nos permiten a diferentes objetos en particular. Y el editor de nodos es una herramienta muy versátil. Los nodos se le pueden hacer toda clase de modificaciones. A las formas se le pueden agregar o quitar nodos. Se pueden cerrar las formas que estaban abiertas y viceversa. Con diferentes métodos. O sea, fusionando dos puntos o trazando una línea en un espacio donde está abierto. Y los trayectos en los diferentes nodos pueden ser rectos. Pueden ser una curva. Pueden ser simétricos o suavizados. También otro aspecto interesante es que uno puede dibujar utilizando trayectos y agregándole un grosor de línea. Que después de eso se pueden convertir en trayectos. Y otra herramienta que es interesante es si uno tiene mapas de bits. Entonces hay una herramienta para automáticamente convertirla en vectores. Que se llama vectorizado. So if not, no tengo lugar que sea en la práctica. De acuerdo, no tengo lugar que sea. Solo la página web que se llama para viajer. Entonces lo que se ha llegado ya está a la página web. Simplemente ya está la página web de acceso a la página web.